Para el próximo año el gobierno establece prioridades para invertir. La situación del país es una situación que tiene menos ingresos y tenemos que ajustarnos a la realidad. Las autoridades explicaron que está prevista la construcción de unidades educativas, hospitales, un programa de becas, terminar las centrales hidroeléctricas Coca-Cola Sinclair y Mina San Francisco, además de la ciudad del conocimiento Yachay, entre otros. Por lo que para 2016 se destinarán 5.349 millones de dólares, según el Plan Anual de Inversiones. Somos un gobierno que trabaja especialmente para los sectores más pobres y hemos trabajado en hacer una política económica que no afecte a los más pobres. La previsión del gobierno prioriza a sectores estratégicos con el 29% del monto, es decir, 1.563 millones de dólares. Le sigue Talento Humano con el 26%, que son 1.378 millones. A la producción irá el 18%, 956 millones de dólares. A desarrollo social, el 14%, 743 millones. Para seguridad, el 8%, que son 459 millones. A otros, el 4%, 208 millones de dólares. Mientras que a la política económica se destinará el 1%, es decir, 41 millones. Según el Plan Anual de Inversiones, el 60% de los 5.349 millones de dólares se concentra en Pichincha, Guayas, Azuay, Inbabura, Manaví y Sucumbíos. Pichincha recibirá 1.072 millones de dólares, Guayas, 966. En tercer lugar, aparece Azuay con 367 millones. Le sigue Inbabura con 300 millones. Manaví con 274 millones de dólares y Sucumbíos con 228 millones de dólares. El resto de provincias del país perciben cantidades inferiores. Además, según lo establecido en el plan, el gobierno priorizó 570 proyectos para el próximo año, de un total de 1.200 presentados. Las autoridades explicaron que se desarrollarán más obras en caso de que la economía del país mejore. Silra Tras, La Viña, Cama Noticias.